A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy volvemos a la normalidad con los programas Después de haberles presentado ayer El Biker Mérida 2014 El especial del evento motero más grande De Venezuela Vamos a ver cómo será el reto para el encuentro de coro En el estado de Falcón Esperemos a ver Hoy les vamos a mostrar sobre Las nuevas disposiciones del Ministerio de Transporte Cómo estuvieron congestionadas las direcciones de tránsito De Cúcuta, Bucaramanga Y el área metropolitana Y lo mismo Pamplona A través O a raíz del cambio de licencias Que estábamos obligados Y que supuestamente había pasado hasta el 31 de enero Pero que ya el gobierno nacional Dijo que había plazo Hasta seis meses Se había decidido Iría a prolongar según el Ministerio De Transporte También les vamos a mostrar Cómo siguen las incautaciones De licores adulterados Y de contrabando A pesar de que le causan serios riesgos Para la salud En Chinacota Unos niñitos desadaptados Apedreaban a dos osos perezosos Y los perros los perseguían Afortunadamente La policía logró salvar la vida A estos animalitos en un riesgo de extinción En las vías del norte de Santander Durante el Puente de Reyes Se presentaron siete accidentes de tránsito Uno de ellos El más grave de dos motociclistas Que se estrellaron de frente Contra una tractómula En la vía Cúcuta Sardinata En el norte de Santander A la cárcel Irían el alcalde de Bucaramanga Como presidente de la Junta Del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga Y el mismo gerente Del acueducto Por el cobro ilegal De un seguro funerario no autorizado Eso se llama Recaudación ilegal de dineros Prevaricato por acción Y además No es que haya sido buena gente El alcalde Ni el gerente del acueducto Al eliminar el cobro Es que lo obligaba la norma Lo obligaba la ley Ante las quejas de los ciudadanos Y que algunos políticos Ya están sacando pecho Y sacaron comunicados por ahí O con eso Eso no es decisión de los políticos Eso es decisión de la superintendencia De servicios públicos Encargados de vigilar A las empresas Que prestan este tipo de servicio En Tibú Norte de Santander Unos sicarios Mataron a un niñito De ocho años Cuando fueron a darle bala Supuestamente a otro Le pegaron un tiro A este niñito Que dormía Aún no aparecen los cuerpos No Ya apareció el cuerpo de uno Esta tarde El que se ahogó En el río Suárez Ya apareció Estaba cinco metros abajo De Abajo de unas piedras Un muchacho universitario Que al parecer Se lanzó borracho Se creyó muy macho Y se quiso lanzar A atravesar el río Suárez Que estaba crecido Esas aguas son peligrosas Son traicioneras El muchacho Cursaba ya Último semestre Ingeniería industrial En una prestigiosa universidad El otro Que se ahogó en Los Santos No lo han encontrado El caballer todavía En Tibú Norte de Santander En un helicóptero El ejército Trasladó a una muchacha De 16 años Que estaba embarazada Y en riesgo De perder su bebé Por el parto Que tenía de riesgoso Hasta mañana Hay plazo Para que usted Inscriba las cédulas Si usted Llegó a Bucaramanga Recientemente Si usted no ha votado O si tiene nueva cédula Para que vote En las próximas elecciones Y en Cúcuta Vemos como un papá Obligaba a su hijito De menor de edad Para que vendiera droga Cuando el niño vio O el muchacho Mejor dicho Vio Que la policía Lo perseguía Pues votó Un paquete de droga Y capturaron Al papá En Piedecuesta Una campesina Santanderiana Que cumplió 100 años En estas navidades Y el cambio De licencia En Pamplona Nos reporta Dolicio Maraniño Comenzamos ¿Hasta cuándo Tenemos plazo Para el cambio De licencias? ¿Cómo estuvieron Los organismos De tránsito A través O a raíz De esta decisión Del gobierno nacional De cambiar Las licencias De servicio público? Las licencias De motociclistas No estamos obligados A cambiarlas Además Tenemos plazo Hasta seis meses más Y comenzará Con pico y placa Renovación De la licencia De conducción Pese a que Se ha ampliado El plazo Para la renovación De esta Los usuarios Se quejan De que el proceso Aún continúa Siendo muy lento Aunque el plazo Para renovar Las licencias De conducción Que vencía El 31 de enero Se ha ampliado Hasta seis meses Los usuarios Continúan molestos Por la demora Del proceso Nos toca madrugar Desde las una De la mañana Estamos haciendo fila Para poder lograr Solo un cupo Por persona En los centros De reconocimiento De conductores De Bucaramanga Y su área Metropolitana La situación También es complicada Pues no se atienden Suficientes turnos Y la comunidad Se queja Del abuso De algunos tramitadores Nosotros llegamos A las cinco De la mañana Y ya habían personas Desde las cuatro Haciendo cola ¿Cuál es el problema? Que hay mucho tramitador Que hace cola Por dos y tres personas Entonces una persona Que empieza la fila A las cuatro de la mañana Que es quinto Termina al final A las ocho de la mañana De catorce o de quince Porque los tramitadores Van saliendo Y entrando personas Este usuario Demoró tres días En completar el papeleo Y ya tiene su pase Lo que fue en el CRC Solamente pudieron atender Diez personas En el día Martes Y ya nos quedó pendiente Que volviéramos Al siguiente día Para iniciar los trámites ¿Sí? Y ayer no nos alcanzaron A entregar Toda la O no alcanzamos A hacer toda la tramitología Y nos tocó volver hoy Por la foto El gobierno propondrá Un pico y placa Para agilizar los trámites La invitación es para que Toda la comunidad Verifique los números De su cédula Y se aproxime A renovar su licencia De conducción La licencia En la respectiva fecha Se acarrea un comparendo Por portar la licencia Con la licencia vencida Alrededor de 161 mil pesos Que va con el nuevo salario mínimo Aunque se han presentado Inconvenientes Y el trámite Continúa siendo Bueno Se han presentado Inconvenientes Es cierto Pero eso que acabó De decir El comandante De tránsito de Florida No es cierto Los agentes de tránsito Ni de policía Lo pueden multar a usted Por tener la licencia vencida No lo pueden multar Porque el gobierno El gobierno nacional A través del ministerio De transporte Dio plazo Hasta 6 meses Y además estableció Un pico y placa Entonces A usted ningún policía Ni ningún agente de tránsito Lo pueden multar Si pasa eso Y usted va en su carro O en su moto Y lo paran en un retén Díganle al pasajero Que grave Hágas el loco Y grave con el celular Que se lo ponga así Y no sé Haga alguna cosa Grabe toda la conversación Y grave a la gente de tránsito Diciéndole que hay O al de policía Pidiéndole mordida Porque es que los asustan A uno Le dice Oiga la licencia Está vencida Esto acarrea un comparendo De tanto Entonces para que usted Se asuste Y saque un billete De 100 y 200 Se lo den No señor Un billete de 50 Perdón Porque le saque 100 y 200 Y le den No señor No se dejen asustar Es la primera La primera tragedia A las 7 y 30 De la noche De ese mismo día Que fue trasladado Al hospital Universitario de Santander Y el otro Solo presentó fractura De las piernas Pero bueno Terrible eso De los accidentes De tránsito Que siguen ocurriendo Por irresponsabilidad De los conductores Que invaden el carril De otro motociclista Veamos ahora Que paso en Cúcuta Con eso del cambio De licencias Cuáles fueron las colas Las congestiones Pero hay plazo Ningún agente de tránsito Lo puede montar a usted Por tener Supuestamente la licencia Vencida Porque hay plazo Todavía para hacerlo Por lo menos Cinco meses Se necesitan Para que los conductores De Cúcuta Y el área metropolitana Renueven sus licencias Por ello El secretario de tránsito Recibió con beneplácito La prórroga Que se otorgará Para adelantar Esta diligencia Yo me someto A la regla nacional Del ministerio de transporte Pero la gente Han tenido las posibilidades De renovar Diciembre No hubo buen auge De renovación De licencia Eso volverlo a ampliar Es dejar que el último mes Vengan las personas A volver a hacer El tumulto de concentración Entonces indirectamente Yo solo me someto A las reglas nacionales Y así se completarán En la ciudad de Cúcuta Hasta el momento El proceso continúa Teniendo un costo Tras no definirse La gratuidad del proceso Ese tema de la gratuidad En ningún momento Lo estoy viendo Directamente Quiero demostrarles Que el pago De la licencia Se hace en los CRC Centro de reconocimiento Sus pagos individualmente Y aquí simplemente En tránsito Pagas el sustrato La lámina Que es lo que se cambia Directamente Para la Secretaría Cientos de personas A esta hora Hacen fila En la Secretaría De Tránsito De Cúcuta Bueno Pues eso es lo que dice En tránsito Del norte De Santander En Cúcuta Mi amigo Javier Ardila El director De Tránsito Cambiemos de cámara Porque voy a mostrarles Ahora Un saludo Para los televidentes Que a esta hora Están en la sintonía Bueno Están truches Están dormidos Allá Me encontré Un amigo Se encontró La licencia De tránsito O sea La tarjeta de propiedad De una moto Atención La persona Que haya perdido La tarjeta de propiedad De una moto Yo Yo la tengo Yo les la voy a entregar Me la entregaron a mi Y yo lo estoy anunciando aquí La placa de la moto Q U L 26 B Repito Q U L 26 B Una moto Yamaha YW 125 Modelo 2009 Pertenece a No dice a quien pertenece Es una moto Que hasta ahora Están pagando Una moto Matriculada En Girón Que tengo la licencia De tránsito Tarjeta de propiedad De Eric Alfonso Ariza Montenegro Alfonso Ariza Montenegro Yo tengo su tarjeta De propiedad La voy a cargar aquí Cualquier cosa Que se comunique conmigo O Bueno Directamente aquí Saludos A esta hora Para mi amigo Álvaro Prieto Y a todos los amigos De Teñicom Comunicaciones Tecnología y comunicación Jorge Humberto Rico Barrera El gerente de la empresa Quien más está en sintonía Álvaro Prieto Mi hermanazo Mi amigo El especialista En comunicaciones El que inició La televisión En Santander Con Jorge Mesa Correa Con Humberto Barrera No Humberto No había llegado todavía Ah no si Humberto Si Humberto Barrera Humberto Barrera Jorge Mesa Correa Iniciamos Teleoriente Que después se llamó El canal Altro Junto con Albreto Prieto También saludo Para Ángel Enrique Rodríguez Para Andrés Pérez Marta Liliana León Carolina Cuadros Y Pedro Ramírez Que están en sintonía De Teñicom Saludo Motero Para ellos ¿Qué tal esto? La alcaldía de Florida Blanca No ha designado Vigilantes O equipo de seguridad Para los colegios Como salieron de vacaciones Y no hay suficiente De vigilancia En los colegios Cuando llegaron este año Los rectores Y los profesores A trabajar Se encontraron Que el colegio José Vicente De Florida Blanca Lo habían desocupado Los ladrones Se robaron Computadores Hasta pupitres Y todo el cableado El sistema eléctrico Todos se lo robaron ¿Qué tal eso? Qué mal El alcalde De Florida Blanca Anterior Y este alcalde Que tampoco preveyó La situación A pesar de que Se posesionó En septiembre En diciembre Desmantelado Así se encuentra El Instituto Gabriel García Márquez Ubicado en Bucarica Después de que Los amigos De lo ajeno Se llevaran 35 computadores Un videobeam Un escáner Una impresora Un televisor Aérea acondicionado E incluso El cableado De luz E internet Los vagos del sector Entran a la piscina Y les cogen confianza Y les es fácil Incursionar en el colegio Y empiezan a hacer robos Y cada vez A tomar más confianza De manera que A través de todo el año Sufrimos Diferentes Robos En diferentes ocasiones Los delincuentes Intentaron quemar La sala de profesores El robo se generó Durante el pasado mes De diciembre Pablo Roque Rector de la institución Anunció en varias ocasiones La pérdida de equipos Que poco a poco Fueron desapareciendo Pero su llamado No fue atendido Y hemos solicitado A través de todo el año Cada vez que se nos Presenta un problema Se le solicita Se ha solicitado Se ha pasado el informe Solicitando de paso La celaduría Pero la secretaría Ha sido reticente Bueno no Puedo Decir Es decir Adivinar cuál será El problema O la dificultad Pero no ha habido Celaduría Para ninguno De los colegios De Florida Blanca Los más de 700 estudiantes Los docentes Y el rector De esta institución Están a la espera De alguna solución Le propongo A los padres de familia De ese colegio A los directivos Del colegio Que no les dé miedo Que denuncien penalmente Al alcalde de Florida Blanca De la época Y al secretario de educación Cuando a usted Le mandaron las cartas Y tienen las pruebas La ley 906 De código penal Dice que usted Tiene derecho A presentar Denuncias Ustedes denunciar Penalmente Por el delito De prevaricato Por acción Tanto al alcalde De Florida Blanca Como al secretario De educación De Florida Blanca ¿Por qué razón? Porque si los rectores Le mandaron las cartas Solicitándoles A la duría Para que Se evitaran los robos Y los ladrones Robaron Al alcalde Y al secretario De educación También les cabe El delito De cohecho Que se llama Y concierto Para delinquir Porque A través del prevaricato Por acción Omitieron Las acciones Que le pedían Los padres De familia Para que Se estableciera Ceradores O pusieran Ceradores En los colegios Seguridad Nunca lo hicieron Se robaron Entonces ellos Son cómplices Del robo Y del robo También Porque por omisión Por el delito De prevaricato Por omisión No cumplieron La ley Ni los requerimientos De los padres De familia Demándenlos Y verá Que van a meter A la cárcel Al secretario De educación De la época O secretaria O al alcalde De la época Quien sea Pero Esa sinvergüencería De que los hijos Salgan más preparados Porque El alcalde No nombró Docentes Perdón No nombró Ceradores Y tampoco Pocos docentes Y a pesar de que Mandaron cartas Que mire Que se van a robar Que han robado Diez veces Ese colegio Y todos los colegios De Florida Blanca Los han robado Pues le manden Penalmente al alcalde Háganlos meter a la cárcel Saludos motero Para Elza María Ramírez Que está en sintonía En este momento Para Esteban López Para Yurley Y para Diofanol Cañizales Y su mamita Que también Están sintonizando Para Dayana Díaz Para quien más Tenemos que enviar saludos Para Robert Ricardo Lizarazo Coronel A Dayana Díaz Arles Mejía Que también nos está sintonizando Fabio Andrés Orestegui Luz Ortiz Ana Gigi Villarreal Uy hay muchas personas Que nos están viendo A esta hora Nelson Rodríguez Bueno saludos para todos Veamos a continuación Cómo siguen Las disincautaciones Del licor adulterado A pesar de que Hay muchas campañas Para que la gente No compre Para que la gente Además de no comprar Denuncie Donde venden licor De contrabando Y donde venden licor Que estén adulterando Pero a pesar de eso Han incautado Cantidad de licor Por las autoridades En el año 2013 La gobernación De Santander Decomició y destruyó Licores y cigarrillos Ilegales Por más de 900 millones De pesos Estrategia conjunta Realizada con la Policía Nacional La Sijín Y la DIAN Para tener en este año Que culminó En el 2013 Alrededor de 31 mil Botellas destruidas De licores Y 259 mil Cajetillas de cigarrillos Lo que es un buen resultado Para el departamento De Santander Son alrededor De 900 millones De pesos En estos decomisos Igualmente Se realizó La primera destrucción De licores Y cigarrillos Del año 2014 Se hicieron 20 Capturas En el mes de diciembre Por licor adulterado Llegaron A los diferentes sitios Y lograron estas capturas Por lo cual Ya están siendo procesados También dentro de todos Los decomisos En el mes de diciembre 14 Pero se hicieron Los decomisos En el mes de diciembre Fueron alrededor De 10 mil Estampillas Que se lograron Decomisar Igualmente En allanamientos A fábricas De licores Adulterados Practicados Por la Sijín De la Policía Metropolitana Fueron capturadas Y judicializadas 20 personas Durante el año 2013 Ahora siguen judicializando Y capturando Más personas Cambiamos de cámara Porque vamos A saludar a esta hora A los televidentes Que están sintonizándonos Pero están dormidos ¿Qué pasó? Cambié de cámara Y usted no cambiará Ay por Dios Yurley Álvarez Vergel Está en sintonía En este momento Muchas gracias A los Estera Álvarez Cortés Adriana Hernández Quienes han pedido Unirse al grupo Impacto Defensor de los motociclistas A Leslie Jaramillo En la ciudad de Bogotá Mariera Valderrama También Que nos está sintonizando Cerraron a algunos perros Y a unos niños Le dieron piedra Afortunadamente Lo salvaron las autoridades A estos animalitas Del barrio El Cristo De esa misma localidad Quien dieron cuenta De que en una cancha sintética De este sector Dos osos perezosos Especie En vía de extinción Estaban siendo atacados Y altamente agredidos Por una serie De perros callejeros Esto pudo evitar Que estos animales Fueran asesinados Por los canes De acuerdo a las primeras Labores de inteligencia Los tenían Fuera de su hábitat Natural Algunos ciudadanos Residentes En este municipio Principalmente La policía nacional Con estas actividades Viene cuidando Nuestra flora Y nuestra fauna Con el fin De que estas especies En vía de extinción Vayan a desaparecer Actualmente El personal policial Está haciendo investigaciones En la zona Y de llegarse a comprobar Que algunas personas Residentes en el barrio El Cristo de Chinacota Estarían manteniendo En cautiverio Estas u otras especies Tendrían que responder A la justicia Y podrían dictárseles Medidas de aseguramiento Si la investigación Da De que las personas En realidad Están Recogiendo Para comercializar A estos Animales A estas especies Da medida de aseguramiento Y se deja a disposición De la autoridad competente Este es el primer rescate De especies en vía de extinción Que se realiza En lo que va a ocurrido Del año En Norte de Santander Sin embargo Se conoce que en municipios Como Ocaña, Convención Y como en ese municipio De Chinacota Es común Que personas Inescrupulosas Mantengan especies De distintos tipos En cautiverio Para ser comercializadas Al interior del país O en la hermana República de Venezuela Bueno Esto es lo que dijeron Sobre los animalitos estos O los ositos perezosos Que fueron rescatados En Chinacota Después de la pausa Que les vamos a mostrar A los televidentes De impacto Como En las vías De Norte de Santander Se presentaron Siete accidentes De tránsito Uno de ellos Es muy grave Cuando dos motociclistas Se estrellaron de frente Contra un trato camión Que afortunadamente Pues no lo mató Pero quedaron En muy mala condición Algunos de ellos Pueden morir En la vía sardinata A Cúcuta Ocho años El parto El parto Pero un parto Pero un parto riesgoso Por lo tanto El ejército Hice una muy buena labor Hay que felicitar A nuestros hombres Los valientes héroes De la patria Y esta mañana Hay plazo Para inscribir la cédula Y votar En las próximas elecciones Yo disfruto De Girón Y San Alonso Y un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Giro En Cerramotos Giro Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Giro Carrera 23-3186 Esquina Diagonal a la policía Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de frijoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días For Flash Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Flash La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Flash Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para ustedes Mis amigos que siguen con nosotros Saludo motero para una señora Muy amable Muy atenta Una gran persona Que en la plaza de Mercado La Concordia Me atendió super bien Doña Gloria Inés Umaña Doña Gloria Me hizo el saludo motero De la plaza de Mercado La Concordia Verduras Gretna En el puesto 13, 14, 15 A Gloria Inés Umaña Escobar Y Orlando De Jesús Nausa Que nos están sintonizando También a Rayito de Mente A don José Clemente Villamizar A Javier Villamizar Bueno a todos los amigos Que a esta hora Nos están viendo Vea usted En Norte de Santander Se presentaron durante El Puente de Reyes Siete accidentes De Tránsito No sé cuántos Se presentaron En Bucaramanga No tengo reporte Pero en uno de esos El más grave Fue cuando dos motociclistas Se estrellaron de frente Contra una tractomula ¿Qué dice la información? A esta hora Se recuperan En un centro asistencial Dos jóvenes Que resultaron heridos Luego de colisionar Contra un tractocamión Cuando se movilizaban En una motocicleta Por la vía Que conduce Del municipio de Sardinata Hacia Cúcuta Al parecer El exceso de velocidad Habría producido El accidente Desafortunadamente Tuvimos un accidente De tránsito Con dos personas Lesionadas En la vía Que comunica Sardinata Con el municipio de Cúcuta Donde Con una influencia El conductor De una motocicleta Colisiona con un vehículo Sufriendo lesiones De sus extremidades Inferiores Por su parte Por su parte En el área metropolitana De Cúcuta Se presentaron Seis accidentes De tránsito Que no revistieron Mayor gravedad Y ninguno Estuvo relacionado Con consumo de alcohol El año pasado Digamos que en este Lazo de tiempo Se nos habían presentado Cuatro víctimas fatales En donde la causa Posible de ese accidente Era embriaguez aparente Este año No tenemos hasta el momento Ninguna Ninguna víctima fatal Y en donde Podamos decir Que la causa De ese accidente Puede ser por estado De embriaguez Entonces digamos Que en estos resultados Lo que esperamos Que se siga presentando Buenos números En cuanto a la disminución Las autoridades de tránsito En el área metropolitana De Cúcuta Y Norte de Santander En general Reportaron 15 mil Y 44 mil viajeros Durante el puente festivo Respectivamente Un saludo para mi amigo El mayor Peralta Que al estar Está en la sintonía Hagamos cambio de cámara Voy a saludar A mi amigo Juan David Bautista Gómez Que está de cumpleaños Juan David Dios me lo bendiga El niño que está cumpliendo Creo que son 7 añitos Pero es un gigante Él le encanta El arroz con coco Y hoy está feliz Que su papito Y su mamita Lo llevaron a almorzar Arroz con coco Felicitaciones Juan David Que siga cumpliendo Muchos años más de vida Que el Dios Todopoderoso Me lo colme De mucha salud De bienestar De prosperidad Y que siga siendo Un niño muy excelente Estudiando y sacando Las mejores calificaciones En el colegio salesiano Como le estás haciendo Juan David Bautista Gómez Sus papitos Lorenzo Bautista Y Ligia Gómez Los felicitan en este día Un saludo también Para mi amiga Yuli Carolina Pérez Pinzón Que a esta hora Nos están sintonizando Junto con su familia En el barrio San Alonso A mi amigo Jorge Ortiz Jarlista De Club de los fariseos Jorge Ortiz Y su esposa Gogi Más conocido como Gogi Y todos los amigos De la joyería francesa En la calle 33 1638 Que nos están sintonizando A esta hora Muchas gracias Saludo motero Para ellos ¿A quién más? Bueno A todos los amigos Albertito Prieto Técnico experto En comunicaciones Y en televisión Quien ayudó A formar el primer canal De televisión En Santander Que se llamó Teleoriente Hace muchos años ya Con nuestro amigo Jorge Mesa Correa El personero de Bucaramanga Augusto Arreda Se ha quedado calladito La Procuraduría No ha dicho nada La Fiscalía La Unidad de Delitos Contra la Administración Pública Están callados ¿Será que ya asumieron Las investigaciones de oficio Y están compulsando copias Y reuniendo material probatorio Para judicializar A los responsables Del cobro exagerado Y no autorizado Por los usuarios Del acueducto De Bucaramanga De un seguro funerario El gerente del acueducto No podía cobrar Ese seguro Sin autorización Entonces Al alcalde Le caen varios delitos Y puede ir a la cárcel Lo mismo que al gerente Del acueducto metropolitano ¿Qué dicen los usuarios? ¿Por qué A algunos de ellos Que ni siquiera Les llega el recibo Si les llega el cobro Perdón Ni siquiera les llega agua Si les llega el recibo Con el cobro Del seguro funerario Hasta por El más barato 10 mil pesos A otras personas Les llegó por 20 mil Fuera de eso A unas personas Les llega El seguro Que tienen que pagar El cobro Del recibo del agua Con el seguro Tienen que pagar lo normal Cuando ellos No son los dueños De la casa Y si llega a morir Uno de ellos El seguro Le llega a la casa ¿Cómo van a devolver la plata? ¿Se están cometiendo ¿Cuáles delitos? Prevaricato por acción Prevaricato por omisión Peculado por apropiación Además están cometiendo Otro delito Que se llama Concierto para delinquir Y un cuarto delito Que yo creo Que está Que se llama Recaudación ilegal De dineros Eso también Es como si Estuvieran recaudando Dineros para una pirámide ¿Pero qué dicen los usuarios? ¿Cómo se quejan Sobre este cobro? Los usuarios llegaron Hasta el acueducto Metropolitano De Bucaramanga A expresar su molestia Por el cobro De un auxilio funerario Incluido en el recibo Sin su consentimiento Está siendo irrespetuoso Con los usuarios Y aparte de eso Atrevido con los usuarios ¿Por qué? La razón social De la AMB No es exequial La razón social De la AMB Es un servicio De agua potable A cada vivienda ¿Cómo le van a meter A uno un seguro Sin que cuenten Con uno primero ¿Sí? No es justo Eso es abuso Es decir Lo del servicio este De Del seguro de Sequial Eso es abuso Porque siempre Cuando a uno Le ofrecen un servicio A mí es gas Me lo ofreció En un momento Me llamaron Me ofrecieron el servicio Quiere tomarlo Entonces uno dispone Sí o no Tengo que pagar esto Y que el medidor Está parado O sea Están cobrando Lo que se les da la gana Y encima De que el medidor Se está parado Me están cobrando 9.990 No sabemos De qué o por qué La irregularidad Además es que Gran porcentaje De la población De Bucarabanga Y su área metropolitana Vive en arriendo En este caso Al pagar el servicio De auxilio fúnebre Estaría haciéndolo A nombre del dueño Del inmueble Que compre una casa Y nunca manda A arreglar el recibo El recibo llega A nombre del dueño Anterior Entonces si se llega A uno a morir Uno no tiene derecho A reclamar Porque el recibo Está a nombre Del anterior Del propio dueño O sea tampoco La funeraria No va a responder Por eso Y si uno es inquilino Le está pagando El seguro Al dueño La casa El cobro De este servicio Adicional No es obligatorio Los consumidores Se deben acercar Hasta el acueducto Para cancelarlo O dado el caso Que les sea devuelto Su dinero Si ya pagaron Les toca Dirigirse a la empresa Para que la empresa Les haga la devolución De la plata Que les descontaron Sin actualización De ellos Tiene razón De protestar Y nosotros Como sindicato Lo que exigimos Inmediatamente Es la anulación Total De ese contrato Se tiene que acabar Inmediatamente Y no cobrarle más A los usuarios Ya sin embargo Hoy se paró La facturación Del mismo modo Los usuarios Reiteran Que en un servicio Público Como el agua No debería estar Incluido ningún servicio Diferente Sin la previa Autorización Del cliente No, que tal eso Que le estén cobrando Un seguro funerario Cuando usted No ha autorizado nada Entonces que vendan Televisores Y que se autoricen Que usted le llegue El televisor De la casa Y como yo no pedí esto Ah no, porque fue Que el gerente Del acueducto Hice un contrato Con alguien Cuánta platica Se iba a ganar Con 300 Más de 300 mil Usuarios Que tiene el acueducto Ah ¿Por qué Si el alcalde Es el gerente De la junta directiva Es el gerente De la junta directiva O el presidente Perdón De la junta directiva Del acueducto No estuvo vigilante Sobre eso También es responsabilidad Del alcalde de Bucaramanga Es responsabilidad De muchas personas Entonces Sobre esa situación La personería De Bucaramanga El personero Augusto Rueda González Está en la obligación De compulsar copias Y pedirle a la fiscalía Que investigue A la procuraduría Y a la contraloría Y no es que la gente Debe acercarse Usted no tiene por qué Ir al acueducto Pedir que le anulen eso Porque eso ya está anulado Ya la superintendencia Es un cobre ilegal Y la plata Usted tampoco tiene que ir A que se la devuelvan La plata Se la tienen que devolver Cobrándole Perdón Descontándole cada mes En el recibo de cada mes Lo que le cobraron A ustedes más Eso no es así A Leo Contreras De Maracaibo Moto Show Zuli Está en la sintonía En este momento Claudia Marcela Arciniega Ramos También Marcó a Robinson León Díaz Y Marlon Zafra A los amigos De Venezuela En dos ruedas A los amigos De Asomotovia María Blanco En fin A muchas personas Que han comentado La foto del impacto El defensor de los motociclistas Del álbum Biker Mérida 2013 Saludos para Astrid Carolina Galaviz Que nos está sintonizando También Veamos a continuación Como En Tibú Norte De Santander Unos sicarios Mataron a un niñito De solo ocho añitos Por Dios Estaba durmiendo En su camita ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo mataron? ...moncada De tan solo ocho años En hechos ocurridos En los primeros días Del presente año Cuando estos desconocidos Se dirigieron al barrio La Esperanza de Tibú Atentar contra la vida De otro hombre Y uno de los disparos Entró por una puerta Y llegó exactamente A la cama En donde dormía El menor Le impactó en su abdomen Horas después Falleció en la ciudad De Cúcuta Tras practicarsele Dos cirugías Y la policía Y la policía nacional Precisamente Está ofreciendo Hasta cinco millones De pesos A la persona Que dé información Que conduzca A la individualización Y captura De los responsables De este lamentable hecho La policía Lamenta A la familia La pérdida De este ser querido Y vamos a Poner todo nuestro esfuerzo Para lograr Cotar con los responsables De este Atroz crimen Tenemos los antecedentes Él había sido capturado Meses atrás Con porte ilegal De armas Igualmente Tiene algunas Afectaciones Por receptación Eso es lo que sacamos Nosotros De nuestra base De datos Y que sabemos Que si había Unos antecedentes Delicados De esta persona Informaciones De las autoridades Pero bueno Dios quiera Que se haga justicia Saludos A Silvia Calderón Que nos está Sintonizando A Diana Díaz A Carolina Garavice En el estado En el vigía Estado Mérida A La Pupi Romero A Luis Silva En Quito Ecuador A Siomi Bermúdez Y su familia En Florida Blanca María Isaí Boorquez A Yomaira Hernández En el estado Falcón En Venezuela A Maribel Prada Medina En Bucaramanga Claudia Patricia Ríos Pinzón A Chani Matiz Del colegio Mi Mundo Mágico Y a su esposo Que nos están Sintonizando Esta obra también Saludos A Marli Calderón Díaz A Giovanna Velasco Doligio Liza Sánchez Margaré Rivero Y Natalia Castrillón Que también nos están Sintonizando A esta hora Muchas gracias Por la sintonía ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no aparece Uno de los cuerpos De los dos muchachos Que se ahogó en el río Sogamoso Cerca del municipio De los santos? Porque esta tarde Encontraron el cuerpo Del estudiante universitario De 24 años Que borracho Se lanzó a cruzar El río Suárez A Caudaloso Y el agua Lo metió Debajo De unas piedras De allá Según el reporte Las autoridades Los hechos Ocurrieron Cuando los hombres Se encontraban Departiendo con sus familiares En los tradicionales Paseos de olla Un joven de 21 años Desapareció en el río Suárez En Barbosa Y uno de 23 En el río Sogamoso En los santos Uno en el río Sogamoso Una persona se lanzó Estaba en paseo Familia Se lanzó al río Es el momento Que no aparece Lo mismo que otra persona En el municipio De los santos Estas búsquedas Se activaron Por parte de los Consejos Municipales De gestión del riesgo Todos los organismos De socorro Están enterados De la situación De otro lado La dirección departamental De gestión del riesgo Reportó nuevos incendios Forestales en el departamento Ocurrido durante El puente de reyes Tuvimos incendios forestales En San José de Miranda Bastante extenso Colaboraron los bomberos De Málaga, Concepción Cerrito Defensa Civil Policía Nacional Y en fin En todo el departamento A pesar de las directrices De las circulares De toda la instrucción Que se imparte A las personas A los campesinos Para que no Hagan sus quemas controladas Para que no preparen La tierra de esa manera Sin embargo Se nos continúan Presentando los incendios Tenemos Temporadas secas Hasta El mes de abril Los operativos de búsqueda Y la atención De la emergencia Por los incendios La realizan La defensa civil Los bomberos La Cruz Roja Y la Policía Nacional En articulación Con la gobernación De Santander Que bien Pero mire Lo que pasó En Tibú Que bueno Por los hombres O los héroes De nuestra patria En el norte De Santander En Tibú El ejército Tuvo que trasladar En helicóptero A una niña De 16 años Que estaba por parir Tenía un parto riesgoso Y La trajeron Hasta donde Está Cúcuta Creo que fue Tropas De la fuerza De tarea Vulcano Del ejército Adecuaron Un helicóptero Con equipo médico Para atender A la mujer embarazada De 16 años Para que su traslado De Tibú A Cúcuta Fuera seguro Eso con el fin De preservar La integridad física De una menor de edad Que se encontrará En embarazo Y en el momento Del parto Presenta complicaciones Esto en coordinación De la aviación Del ejército Se efectúa Esa evacuación Aeromédica Y en este momento Se encuentra En el hospital De Cúcuta Durante su traslado Los médicos militares Mantuvieron estable El estado de salud De la paciente Se encuentran Comprometidas Con la población civil Con el fin De salvaguardar Toda la integridad física De los pobladores La mujer Dio a luz En el hospital Erasmo Meos Sin complicaciones Nuestro ejército nacional Felicitaciones Y de verdad Que esto es lo que Debemos tener en cuenta Y debemos apoyar Con buenas informaciones Sobre los terroristas A las fuerzas militares Porque están cumpliendo Una labor social Muy hermosa Felicitaciones Esto se llama Sensibilidad Saludos en el barrio Buenos Aires A Luis Ernesto Cuadros A Chaveto mi amigo Que está en la sintonía En este momento También a Carlitos Reyes Y a su esposa Y a sus hijitas También en el barrio La universidad A los amigos De restaurante Que van a comer A Marjucos Unos amigos Que van a comer Al restaurante Marjucos En la carrera 30 Con calle 20 A Carlos González A la señora Bezabe Carrillo A Cristian González En el barrio En el barrio Las Américas Juan Gabriel Alquichire Y al guardia De Casarroca Que nos está sintetizando En la Concordia Paula Andrea Rey De 10 añitos Y Álvaro Rey En California En California Santander Anita Arias Y a Juan Guillermo Valderrama El taxista Lucho Chinchilla En la Ciudadela También en la Ciudadela Real de Minas A Marta Mantilla Y a Miguel Mariño A sus hijitos Santiago de 6 añitos Melisa de 8 Y Felipe de 4 Que nos hicieron el saludo Motero Ahí estamos Hasta mañana Tienen plazo Las personas Para inscribir la cédula Los que no hayan inscrito La cédula Los que tengan cédula nueva Los que vengan de otras ciudades O se hayan cambiado El lugar de residencia Mañana 9 de enero Se vence el plazo Para que se pueda inscribir La cédula En puntos determinados Con motivo de las elecciones 2014 De Senado y Cámara De Representantes Esta razón Ha movilizado a miles De cucuteños Y norte santandereanos A los puntos habilitados Para el trámite Se cierra el plazo El 9 de enero Del 2014 Nos ha llamado Mucho la atención Pues que se ha formado Una pequeña congestión Ahí en la registraduría De Cúcuta Precisamente En el resto del departamento Ha estado muy normal Pero en Cúcuta Fundamentalmente Hemos visto Gran afluencia De personas Haciendo el proceso De inscripción La registraduría En norte de Santander Maneja un número De 71 mil inscritos Aproximadamente Desde que inició El proceso masivo A finales del año anterior No son personas nuevas Que vienen trasladadas De un sector a otro De un puesto de votación A otro Entonces Pues podemos decir Con tranquilidad En ese sentido De que no es que sean El 100% Las personas nuevas Inscritas Sino que hay un alto Porcentaje Que son personas Que se están trasladando De un puesto de votación A otro puesto de votación Sin embargo Quienes no conocieron El proceso O no alcancen A realizarlo Podrán votar En los puntos anteriores O quienes votan Por primera vez Podrán ejercer Su derecho En el punto principal De su localidad A cierre 9 No inscribieron Pero en épocas anteriores Votaron Y votaron en Cúcuta Van a aparecer nuevamente En el censo Del último lugar Donde votaron Si votaron Fuera de la ciudad En otro departamento O un ejemplo En Ocaña Y se encuentra viviendo En Cúcuta Para el día de las elecciones Tendría que trasladarse A Ocaña Para poder ejercer El derecho al voto Así que si usted Dejó para último momento La inscripción de su cédula Prepare su paciencia Para hacer fila Y recuerde Que tiene hasta mañana A las 6 de la tarde Hasta mañana a las 6 Y los motociclistas Debemos inscribir la cédula Todos Porque debemos votar Por un candidato Al Congreso Y un candidato A la Cámara de Representantes Que nos convenga a nosotros ¿Quién? Todavía Y por aquí No se los puedo decir Pero todos Debemos inscribir la cédula Porque allá en el Congreso Esos que se hacen las leyes Allá es que se puede modificar Esa ley 1383 Y también Allá es que podemos Quitarle las facultades Que tiene el alcalde De ponernos pico y placa En la ciudad A las motos Cuando las motos No conexionamos las vías Y que están partiendo Y que están partiendo a mucha gente Por pico y placa Entonces Si ustedes me hacen caso Votan por quien yo diga Y votan Por un candidato Al Senado A la Cámara de Representantes Que por aquí No le puedo decir Quién es Pues Debemos hacer caso A los motociclistas Porque Mire que también Debemos cambiar La ley esa De las pruebas de colemia Se me olvidó El decreto ley Bueno Porque es imposible Que a un motociclista Que tenga una moto Que el máximo Le vale 2, 3 millones de pesos Le estén sacando Un parte Por 7 millones de pesos Una multa No puede ser La multa Para los que encuentren Borrachos O conduciendo En estado de viaje Debe ser proporcional Al valor del vehículo Si va manejando Una moto De 5 millones de pesos Pues que la multa Sea de 5 millones Si va manejando Una moto De 30 millones de pesos Pues que la multa Sea de 30 millones Si va manejando Una moto De 3 millones de pesos Que la multa Sea de 3 millones Pero hay personas Como los motociclistas Que le han sacado partes Por ir conduciendo En estado de viaje Que yo estoy de acuerdo Que lo sancionen Pero no tan severamente Eso hay que cambiarlo Y eso se hace en el Congreso Porque esa ley Así como está esta mal hecha ¿Cómo es posible Que un señor Que mata a una persona En un carro O una señora No paga un solo día de cárcel No le suspenden la licencia? ¿Ah? Y en cambio Un motociclista Que no causó accidente Que no ha dado A un conductor de un carro Que no causó accidente Si no cogieron Con el grado Que le mía 2 o 1 A ese sí le quedaron Una multa grandísima Y le suspenden el pase Por 5 y por 10 años No estoy de acuerdo Eso hay que modificarlo Eso hay que modificarlo Y no es que ellos Estén cagüeteando Las envergoncerías De los borrachos Pagan la plata Que quieran pagar Por ir borrachos Pero nadie les hace nada Como ha pasado ¿No? Usted está colón En todos esos casos Después de la pausa En Cúcuta Un papá Fue capturado Por la policía Porque Mandaba y obligaba A su hijo menor de edad A que vendiera droga Y transportara droga El muchacho Cuando el peradito Cuando se vio sorprendido Por la policía Lo que hizo fue tirar la droga Y vea Lo cogieron En pie de cuesta Una campesina santandereana Que cumplió 100 añitos de vida En esta navidad Celebrándolo con su familia En esta navidad No en este nuevo año Y el cambio de licencia Es que comenzará Con pico y placa Y ojo Que no es obligatorio Tener la licencia nueva Todavía Sino hasta dentro de 6 meses Según el plazo Que dio el gobierno Porque Ningún agente de tránsito Ni de policía Le puede sacar a usted Una multa Por no tener la nueva licencia Ya le cuento Después de la pausa Indiecto alto Donde usted Es el protagonista El desayuno Carpizan En la lonchera Carpizan Yo disfruto Carpizan Al almuerzo Carpizan Y en la cena Carpizan En cualquier momento O lugar Yo disfruto Carpizan El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan Supermercados Mercantil Los más económicos De Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios Con otros supermercados Productos hasta Con dos mil pesos Menos que en otros Supermercados Mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados Mercantil Tenemos los productos Más económicos Venga y compare Amor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas Con papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio y manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Girón En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la policía Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos Platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día For Flash Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico Y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Villa Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida Y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta For Flash La tienda del motociclista Un saludo motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Helmec Zafeti Timar For Flash Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Un saludo motero para todos nuestros televidentes Que hasta ahora están conectados con nosotros Saludos Para mi amigo Fabián Marín Del restaurante Marjucos Donde usted Este domingo Voy a ir a comer allá Voy a ir a comer La deliciosa cola de whey Vayan temprano Porque se acaba muy temprano Vayan a comer Yo voy a ir tempranito Porque quiero cola de whey La Sacocha de cola de whey Es desgrasado O sea Lo sacochan Lo echan al congelador O a la nevera Perdón La capa de grasa Que tiene Porque es que es demasiado grasoso Se la quitan Que ya está dura Se la quitan Pero queda el sabor Y luego Cocinan otra vez Todo eso Adobado Preparado especialmente La cola de whey Es una delicia También La pechuga La plancha Es súper deliciosa Otra cosa que es rico La carne oreada Wow Comida típica santandereana El cabrito Chatas Punta de Anca ¿Qué quieren? Restaurante Marjucos Carrera 30 Calle 20 Saludos para Mi amigo Fabián Y su señor esposa Y todos los muchachos Que están trabajando allá Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Veamos a continuación Como En Cúcuta La policía Capturó A un papá Que obligaba A su hijo A transportar drogas Lo estaba iniciando En el mundo No lo había Lo estaba iniciando No le seguían Cahueteando eso Sinvergüenza Esa rata miserable Y lo cogieron Le dañó la vida Al muchacho Por instrucciones Por manejo Ya el padre Sabía Que en el momento De que lo fueran A requisar Que arrojara Esos elementos Sin embargo Tenemos la información De que el menor En varias ocasiones Transportó Estas sustancias Alucinógenas Camuflándola En sus genitales Lo preocupante De esta situación Es que la compañera Sentimental De este hombre Y quien también Estaba a cargo Del niño Ha enfrentado cargos Ante la justicia Por narcotráfico El niño A esta hora Permanece Bajo la protección De bienestar familiar Es completamente Reprochable Por parte De las autoridades Y debe ser De total rechazo De la ciudadanía Este tipo De comportamientos Más cuando Involucran Menores de edad Personas que todavía No son conscientes De sus actos Son jóvenes Niños Ignorantes De lo que están haciendo Por tal motivo Aquí el llamado Es a la comunidad Este caso Se da Por información De la comunidad Este hombre Ya había sido Capturado En dos ocasiones Por narcotráfico Y tiene antecedentes Por violencia Intrafamiliar Y constreñimiento Ilegal El capturado Fue dejado A disposición De la Fiscalía General de la Nación Y en las próximas Bueno esto es lo que dice La policía Sobre ese sujeto Que capturaron En Cúcuta En el norte De Santander Que obligaba A su propio hijo Le daño la vida Al muchacho Que papata Sinvergüenza Es como Esos papás Que Le da mal ejemplo A los hijos Que los hijos Saben que el papá Es rata Que la mamá Es prostituta Es fofurufa Barata Lo mismo O Esos papás Que le enseñan A los hijos Ellos dicen Que no Pero usted Que cree Que hace Un niño Cuando ve Que su papá Se está comiendo Un semáforo En rojo Cuando se salta Un separador Cuando hace un cruce Prohibido Cuando se mete En contravía Por un andén Usted que cree Que hace el niño En el día de mañana Pues hace lo mismo Y que pasa Pues le daño la vida Porque está formando Un delincuente Que no respeta La ley Los motociclistas Debemos ser respetuosos Por Dios Oiga y no sean Tontos Idiotas Algunos motociclistas De Florida Blanca Y de Piedecuesta Algunos Los que se meten Por el carril De Metrolínea Están los policías Parados ahí Están a la casa Y los bobitos Por el afán De ir rápido De llegar rápido Ellos se meten Cuando uno en la moto Llega rapidito A cualquier parte Porque meten De los carriles Y pasa bien Pero ellos se meten Por el carril De exclusiva Metrolínea Y más del antico Tenga Los coge la policía Los cogen Ahí en la puerta Del sol Los de tránsito O los policías Los cogen Ahí en el puente Provenza En cualquiera De los dos sentidos De la vía No sean bobitos Eso es ser muy idiota Uno ponerse A regalarle la plata Cuando están necesitando Tanto y comenzando Año Pagando multas No A ver Se las cosas bien Muchachos Hay que actuar Correctamente Y honestamente Saludos Voy a saludar A unos amigos Que me encontré En Pamplona Norte de Santander Y que me hicieron Saludos motero Cuando veníamos De el encuentro Biker Meria ¿Eh? ¿Quiénes son estos? Pues son estos Nada menos Que unos amigos Que vienen En el barrio Villa del Prado Toda una familia Adriana Vega Lisset Anaya Camilo Vega Edgar Andrés Vega Rudy Rodríguez Elizabeth Anaya Mayra Torres Y Rolando Gamboa Me los encontré Y me hicieron En el saludo motero Ahí en Pamplona Ya tenemos a Marjucos Listo Hagámosle entonces Ah no Pero primero Permítame Antes de ir A lo del restaurante Marjucos Que es muy rica La comida Vamos a saludar A unos televidentes Que han comentado Nuestras fotos A Mariela Valderrama Que nos está Sintonizando A esta hora A Rayito Pérez Mi amigo Rayito A todo el club de mente Expulsar Club A mi amigo Jorge Ortiz Más conocido Como Gogi Jarlista de los renegados De los fariseos Y también A Luchito Villamizar A Álvaro Carreño De Club CBF A Don Bernardo Pérez Club Pulsar Santander Andrei Andrei que nos está Sintonizando A toda la familia Bueno Toda esa familia Quieren comer ¿Quieren comer rico? Hamburguesas Pinchos Burritos A la mexicana ¿Qué quieren comer? Salcocha De cola de güey ¿Qué quieren comer? Carne oleada Pechuga La plancha Grandísima Impresionante Y el sabor rico Aquí De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas Salcarbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Bien, bien Allá donde vamos a ir a comer Y voy a llevar a comer A mi amigo Gogi Que le gusta la buena comida Pero que Se cuida también Por los problemas de salud Que uno pueda tener Al comer grasas saturadas Por el colesterol El ácido úrico Pero el Sancocho De cola de güey Y ahí en un restaurante Marjucos Carrera 30 Calle 20 Es delicioso Ahí en el barrio San Alonso Y la carne de Oriana Y se diga el cabrito ¡Wow! Es una delicia La pepitoria Las hamburguesas Los perros Los burritos Todo eso es muy rico A mi amigo Gogi Saludo motero para él Para su señor esposo Y para sus hijos Veamos a continuación Como en pie de cuesta Una campesina santandereana Cumplió 100 añitos Rodeada de sus nietos Mis nietos Sus hijos Y hasta para nietos La berraquera La pujanza La inteligencia Y la belleza De la mujer santandereana Se ven reflejados En doña María Del Rosario Gómez Una orgullosa Campesina Piedecuestana Que acaba de cumplir Sus primeros 100 años de vida Cumpleaños Cumpleaños abuelita ¿Cuántos años cumplió? 100 años ¿Cómo le parece? Ay Dios mío Con tanto sufrir ¿Y para qué? ¿Para qué contarlo? Solo Dios sabe Mis casos La celebración La celebración La celebración fue por Roalto Acompañada de sus 7 nietos 13 bisnietos Y 7 tataranietos Doña María disfrutó De su plato favorito Gelatina de colores Y una fiesta Que me hicieron allá Todos con música Toda ¿Hasta qué hora? Y yo Toda fónica ahí ¿Pero bailó? Pero salí otra vez Y además manifiesta Que el secreto De su juventud eterna Ha sido la paciencia Ay Otra de Imagínese Eso que es Gelatina también Sí, gelatina Don Yesí es el cuarto De sus 7 nietos Y narra como La nonita Es el orgullo Y el motor de su familia A sus 100 años Aún les da consejos La nonita Es muy espiritual A diario Ve por la televisión La Santa Misa Hace los rosarios Es contemplativa Es rígida Le da mensajes A uno Le da consejos Y Le gustan Los chocolates María del Rosario Uncamina TGV Televisión Y habla con mucha lucidez Su sueño Que en Colombia Haya paz Pues eso va En la conciencia De cada Cada presidente Y que la conciencia De la humanidad Tenga conciencia Y que no se pongan A ser violentos Unos con otros Porque eso no resulta Así La presidencia No se gana Con violencia Como dijo el señor El señor dijo No No es La gloria No se consigue Con espada Ni con Ni con Cosas violentas Sino con la oración Mire Estoy llorando Sí Están llorando Qué bonito Es el mejor ejemplo Que podemos dar Saludos también Para mi abuelita María Isbelia Lindarte de Pereira Quien cumplió también 100 años de edad Mi bisabuelita Bendito sea Dios Que tenga esa abuelita Tan hermosa También ya saludos A Fabio A todos los amigos Del Club Dinintín Bucaramanga A los de Club R15 A los de Club TTR También saludamos A la Uy Muchas personas Cambio de licencia En Pamplona Rapidito ¿Hasta cuándo el plazo? ¿Qué dice la información? El cambio de licencia Hay en la capital Es el único centro De reconocimiento De conductores Que hay en Pamplona Y que además Atiende a los usuarios De este municipio Y de los municipios Aledaños El único inconveniente Que se registra Durante el día Es el atraso O la lentitud Que tiene la plataforma Y el sistema Las personas Gastan hasta dos días Realizando el trámite Para renovar La licencia de conducción El problema Está en el sistema Especialmente Por el reconocimiento De las huellas dactilares Establecer que en el centro De reconocimiento De conductores Se han venido presentando Algunas dificultades Dadas las intermitencias Del sistema Y dado El indebido funcionamiento Del mismo A la hora de establecerse La utilización Por parte de este centro Es evidente La preocupación De las personas Que vienen De otros municipios Y necesitan El documento Para trabajar De todos modos Estoy aquí Desde las cinco Y el sistema Ha sido muy demorado Uno vive lejos Y pide unos permisos Y le dan por ejemplo Para un día Y ya después Pierden hasta el trabajo Por estar aquí Para finalizar Hay que decir Que en este único Centro de reconocimiento Bueno eso es lo que dice La edición La edición en el máster De Silvia Paola Calderón Y quien más Y Silvia Slava José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Les dice Saludos motero Dios me lo bendiga Y feliz noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira